La locura y la verdad Trágicos recuerdos que sé la energía Luz azul, caramelos blancos Castillos en el aire Caminos del olvido Porque el recuerdo es el espacio que quiero olvidar Dame aromas de tu cara Caminemos por la casa Desayuna mi sonrisa Porque el recuerdo es un estereo que puede sonar Dame aromas de tu cara Caminemos por la casa Desayuna mi sonrisa Porque la vida es un estereo que debe sonar Dame aromas de tu cara Caminemos por la casa Desayuna mi sonrisa Porque la vida es un estereo que debe sonar Dame aromas de tu cara Dame aromas de tu cara Miren aromas de tu cara Fallan de tu cara Com estereo sólo un lado Yiltrleep